Buenas tardes Argentina Sabes bien que yo te amo Y es difícil encontrarnos Y ahora estás entre sus brazos Con ganas de escaparte De estar aquí a mi lado Sé también que él te ama Pero tú no sientes nada Solo fijes a su lado Un amor de enamorados Necesitas de mi amor Y los enamorados a ver Tú llorando en soledad Tratando de encontrar El fuego de mi amor Yo llorando en soledad Tratando de encontrar El fuego de tu amor Y las palmas arriba No puedes nadar Solo fijes a su lado Un amor de enamorados Necesitas de mi amor Tú llorando en soledad Tú llorando en soledad Tratando en soledad Tratando de encontrar El fuego de tu amor Y las palmas arriba Medialunas Para que sepas que es tensio Amor Ahí vamos, Pomodoro. Gracias.